Norma Moyano, la gran profe que está en línea, directora del valete General Paz, que organiza la fiesta del choripán. El año que viene me han dicho que la fiesta del choripán al atardecer va a tener la fiesta del uvasal. Para poder comer más chorizo todavía durante todo el día. ¿Cómo te va Norma? Buen día, gracias por atenderme. Hola, buen día Gallego, un abrazo y un cariño a la audiencia. ¿Cómo andas, querida? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias a Dios, bien. Bueno, como pasa siempre con todas estas fiestas, un mes antes está todo organizado y un día antes falta todo. Más o menos así es la cosa. No, vos sabés que dentro de todo lo más difícil es organizar la grilla. Tenés una grilla intensa. No, nosotros tenemos que manejar la grilla, los costos de la grilla, de todo el espectáculo, y ahí, bueno, hacer números, porque la verdad que la idea es que la fiesta va creciendo, no queremos que la gente de Rancho lo disfrute, por eso la entrada es libre y gratuita. Y bueno, y con el esfuerzo enorme, mira, no tenemos más que agradecimiento para los auspiciantes, que son los que logran que nosotros podamos seguir haciendo la fiesta. porque son los que en esta situación y con todo el problema económico nos ayudan todos, todos. No podemos decir las grandes empresas como las minis empresas, han colaborado con su poquito de publicidad o mucho, y eso hace que podamos hacer este espectáculo. Bueno, recordamos que la fiesta del choripán en su edición, ¿número? Cinco. Cinco. La quinta fiesta. Será este domingo, arranca desde temprano en la isla central de la laguna, y la verdad hay música. Diez de la mañana está anunciado el comienzo, empezará diez y media, once por el cuarto. A las diez de la mañana es el armado de todos los artesanos, ¿sí? Que gracias a Dios, el marco de los artesanos locales como regionales, a esta fiesta le dan un colorido y un marco especial, ¿no? A cualquier fiesta. Así que tenemos muchos artesanos, gracias a Dios, que vienen y los de aquí que nos van a acompañar, eso es valiosísimo. A las diez de la mañana es el armado, a las doce es el almuerzo, y ya a las trece horas empiezan los espectáculos, hasta el cierre. Es todo seguido, tenemos el acompañamiento de los ballet, que gracias a Dios, todos los años nosotros vamos hacia donde ellos organizan y ellos nos acompañan. Así que, bueno, eso es lo que le da también un marco al festival. Y, bueno, y agradecer, ya te digo, por ejemplo, al Fortin, que siempre nos presta el campo de Doma, a ustedes, a los medios publicitarios, que debo decir que nunca nos cobran, que somos agradecidísimos de eso, porque ustedes tienen un alcance terrible en la comunidad y en la región. Y, bueno, y a los papis, porque es un gran esfuerzo, se presenta el ballet infantil y el ballet mayor con un número nuevo, siempre sabés que lo estrenamos para la fiesta del Choripán. Sí. Bueno, eso tiene costos de vestuario, Cristina está ya llegando, tiene costos de vestuario, y los papás, la verdad, que nos acompañan, tanto como los bailarines del ballet mayor, porque esto sale del bolsillo de cada uno, lo hacemos con gusto y a donor en todo, ¿no? Norma, ¿y tendrás la presentación de un grupo, no sé si viene todo el grupo, está su principal figura, de lo que yo llamo el grupo Será, que son unos fenómenos para estas fiestas, ¿no? Gustavo, sí, sí, Gustavo sí, viene con la banda, si ve él, sí, Gustavo, los chicos de La Plata, los Espeches, el grupo de Giselle, la verdad que los grupos, que no, Paulito Genaro, que nos va a hacer la apertura, para poner un poco de música y empezar, la verdad que los grupos fueron seleccionados, porque son los grupos peñeros, te digo realmente, y nosotros en el espectáculo... Bueno, preparate, porque te voy a dar una privicia, se está preparando una pareja, que va a hacer su irrupción, en las pistas folclóricas, y no sé si no lo van a hacer el domingo, no sé, porque vienen hace años, hace años que vienen ensayando, y preparándose, pero lo hacen en absoluta reserva, y en privado, y están para salir a la cancha, creo que hasta con... ¡Qué bojero! ¡Qué bojero! Bueno, yo los voy a deschavar, porque nosotros, este medio está para dar primicias, con el diario del lunes, todos saben lo que va a pasar, nosotros lo hacemos el jueves, ¿eh? Bueno, prepárate, porque en cualquier momento se viene, el gran show de Chacareras, a cargo de Norma, Santa Lucía, y Pablo Orindo, ¿eh? Bueno, después no digas que no te avisé, creo que lo vas a tener vos, en primicia, hace, creo que hace 10 años que vienen ensayando, ¿eh? Y lo están preparando para este día, creo que van a arrancar con Chacareras de las Piedras, ¿eh? Está bueno. Con Chacareras de las Piedras, dice, si algo le sale mal, si por ahí Trastavillas, dice, bueno, ¿qué querés? Estamos haciendo la coreo de Chacareras de las Piedras, ¿eh? Bueno. Está bueno, mira, acá llego yo, la verdad que lo que disfruto mucho, más allá del espectáculo, porque vos sabés que yo toda la vida, el escenario, disfruto mucho desde hace, desde esta fiesta, la gente, cómo baila abajo del escenario, cómo, cómo, o sea, cómo disfruta, la verdad que yo, me encanta verlo, y bueno, el que no sabe bailar, listo, no es necesario, es disfrutar la fiesta, nada más. Voy a ver si me doy una vuelta y te saco, te saco a bailar, ¿eh? Bueno. Porque no te veo bailando mucho abajo a vos, así que te voy a distraer un rato. Bueno. Vos sabés que el gallego, que lo que pasa que yo estoy en la parte del escenario, viste, tenemos divididos los trabajos. Vamos a bailar, vamos a bailar un guayamullo abajo, tal. Ah, bueno, para cómo, el guayamullo que tiene más giro. Exacto, sí, sí, El campito no está medio preparado para los giros, pero bueno. Para los giros y andar de espalda, ¿eh? No, el predio está hermoso, el predio está hermoso, esperemos que la Virgencita de Dios nos acompañen con el día, y bueno, y a disfrutar, yo creo que todos tienen que disfrutar, la gente que, por ejemplo, que quiere ir más tarde, puede ir a comprarse un sándwich de carne, y chorizo un choripán al mediodía, o ir temprano, o sea, nosotros nos ayuda a todos, inclusive se le ha dado apertura a las escuelas, porque también están con sus rifitas, regresados, y todo, o sea, las rifas no, pero sí lo dulce, ¿no? Rifas no se permiten a él, pero sí, los dulces, lo que puedan vender, que lo vendan, la verdad que, la idea es que la fiesta sea del pueblo, y el que pueda sacar lo posible, lo que pueda sacar de las escuelas, está bueno, lo necesitan. Bueno, este, para quienes vayan, entren, ingresen caminando, entrada libre y gratuita, habrá un arancelamiento para el estacionamiento de los coches. Sí, el estacionamiento, sí, porque con eso también nosotros pagamos costos, el estacionamiento que va a ser en el campo de Doma, gracias, que yo agradezco recién al Fortín, el estacionamiento sale dos mil pesos, no importa que sea una combi, un colectivo, que sea, no, siempre se cobra eso porque el auto permanece, y con la, con ese, el pago que se hace después se sortía durante todo el día premio. Se sortía todo el día con esa entrada, se sortía. Todo el día premio de los artesanos que donan cosas. Bueno. Todo el día durante todo el día. La gran fiesta del Choripal, vamos a cerrar con el video que tenemos hecho y con toda la cartelera, este domingo en el campo del Fortín de los Ranchos, en la isla central de la Laguna, organiza el Ballet Folclórico General Paz. Un saludo para todo el Ballet Mayor, para los chicos, para todos los que trabajan con vos, Norma, y el mayor de los éxitos en esta quinta edición del festival del Choripal. Gracias Galleguito, quedás especialmente invitado. No me quiero olvidar que en el Ballet Mayor, como siempre desde hace tres años, nos acompañan dos parejas de, es bailarines que siguen dándonos, poniendo el hombro, ¿no? Para lo que hacemos. Así que, que son Juan, Joaquín, Susi y Natalia. Bueno, para ellos entonces, un saludo especial. El agradecimiento también, ¿sí? Norma, un saludo para Cali, ¿eh? Gracias, gracias Galleguito, siempre presente. Un abrazo grande. Un beso grande. Norma Moyano, la directora del Ballet General Paz, este domingo. A ver, mostralo, dale, fiesta del Chori. En octubre, desde las 10 horas, en la isla central de la Laguna de Ranchos. Actuarán, Ballet Héroes de Malvinas, Taller de Adultos Mayores de la Casa del Folclore, Ballet Villanueva Fútbol Club, Agrupación Folclórica Arraigo, Ballet Tejiendo Raíces, Agrupación de Danzas Folclóricas Amanecer del Salado, Escuela de Arte Folclórico Guardia de los Ranchos, Ballet General Belgrano, Ballet Raíces Nuestras, para bailar entre Casa Folk, Los Espeches, Gustavo Será y Latidos del Monte. Además, la actuación del Ballet Infantil General Paz y el Ballet Folclórico General Paz. Quinta fiesta regional del Choripam. Los esperamos este domingo 6 de octubre, desde las 10 horas, en la isla central de la Laguna de Ranchos. Organiza Ballet Folclórico General Paz.